Ingresos pasivos mensuales. Descubre estas tres acciones con altos dividendos. La mayoría de las personas tienen facturas mensuales para gastos recurrentes como el alquiler y los servicios públicos. Además, la mayoría de las personas necesitan un ingreso mensual para ayudar con estos gastos continuos. Si bien las acciones que pagan dividendos pueden generar ingresos pasivos, la mayoría de las empresas que pagan dividendos solo pagan sus dividendos trimestralmente. Sin embargo, algunos pagan dividendos mensuales. LTC Properties, LTC, Agency Investment, AGNC, y EPR Properties, EPR, ofrecen pagos de dividendos mensuales con rendimiento significativamente más altos que los habituales. Por eso son ideales para personas que buscan ingresos pasivos constantes. Esta rate de atención médica nunca ha faltado a un pago mensual en décadas. Mark Rapport, LTC Properties. Basada en una población que envejece constantemente, LTC Properties es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, rate, que ha generado un historial constante de ingresos por dividendos en una industria en crecimiento. Actualmente, la cartera de la empresa consta de 213 edificios en 29 estados, que son administradas por 29 socios diferentes. Dada la necesidad de tales opciones a largo plazo, esta acción de atención médica está bien posicionada para mantener su historial de pagos de dividendos mensuales ininterrumpidos que abarcan más de dos décadas, lo que incluye no omitir ni recortar un pago durante la pandemia, que impactó severamente a sus inquilinos. La capacidad de la administración para adaptarse al siguiente conjunto de desafíos y oportunidades se puede inferir por su agilidad en la venta de activos y el cambio de operadores. Mientras tanto, desde finales de 2016, el pago ha sido de 19 centavos por acción, y durante esos siete años, el rendimiento ha brindado constantemente un resultado mensual que oscila entre aproximadamente el 4% y el actual 7%. Una proporción de pago de solo el 65% basado en el flujo de caja, una cartera en crecimiento y un balance general sólido insinúa esa posibilidad, si la administración así lo desea, aunque sería bueno ver un aumento adicional del dividendo en el futuro cercano. Para las hipotecas REIT, las nubes se están despejando. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscribirte para no perderte más videos como este. Seguimos. Brent Neatry, Agency Investment AGNC en Dustman es una hipoteca REIT que principalmente realiza inversiones en valores respaldados por hipotecas del gobierno. Recientemente, si compró una propiedad con un préstamo respaldado por Freddie Mac o Fannie Mae, lo más probable es que haya terminado en valores respaldados por hipotecas como los que posee Agency Investment. Debido a que no hay riesgo de crédito asociado con estos préstamos, Agency Investment continuará recibiendo pagos de principal e intereses completos y oportunos incluso si el prestatario incumple con la hipoteca. El negocio de las hipotecas ha tenido un mal año como resultado de los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en un esfuerzo por combatir la inflación. Los activos respaldados por hipotecas pierden valor a medida que suben las tasas de interés y las hipotecas REIT han visto la misma tendencia a la baja. Si bien estas REIT cubren el riesgo de la tasa de interés, la mayoría de las hipotecas REIT han visto reducciones en el valor contable por acción y se han visto obligadas a reducir los dividendos, ya que el valor de los valores respaldados por hipotecas ha caído más de lo que la REIT han ganado en sus coberturas. Debido a las alzas de tasas de la FED, ha habido un aumento de la volatilidad de las tasas de interés, lo que ha contribuido al mal desempeño. Dado que la FED parece estar cerca del final de su ciclo, este mal desempeño debería cambiar. Agency Investment tiene un rendimiento de dividendos del 14,8% después de pagar un dividendo mensual de 12 centavos por acción. El presidente y director ejecutivo de Agency Investment dijo durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la empresa que el dividendo debería ser sostenible porque la empresa prevé un rendimiento de sus inversiones entre mediados y altos del diseño. Los inversores que buscan ingresos que piensan que la economía de Estados Unidos está a punto de desacelerarse probablemente encontrarán atractivo a Agency Investment. Un fenómeno de dividendos. Matt D. Lajo, EPR Properties. EPR Properties alquila su creciente cartera de bienes raíces experienciales a empresas operativas como teatros, establecimientos de comida y juego, y atracciones. Sus ingresos por alquiler son bastante estables gracias a estos acuerdos. La mayor parte del flujo de caja se distribuye a los inversores como dividendo mensual, que actualmente tiene un rendimiento del 7,4%. Debido a la pandemia, varios inquilinos de la REIT experimentaron dificultades financieras, especialmente los del sector teatral. Sin embargo, ha cooperado con ellos reestructurando los arrendamientos y aplazando el alquiler. Los inquilinos de la industria están en una posición mucho mejor para pagar el alquiler, incluso los atrasos, ahora que la industria está repuntando gracias a los recientes estrenos de gran éxito. EPR Properties continúa expandiéndose y diversificando sus valores en cartera mediante la compra y creación de más bienes raíces. Este año, la empresa ha invertido hasta 100 millones de dólares en proyectos de desarrollo y redesarrollo a medida. Con eso, está a más de la mitad de su objetivo de invertir entre 200 y 300 millones de dólares en inversiones este año. Ya se ha comprometido a financiar otros 224 millones de dólares en proyectos de renovación y desarrollo de experiencias en los próximos dos años. Este nivel de inversión puede ser respaldado por la empresa debido a su alta liquidez y flujos de caja libre posterior al dividendo. El dividendo de EPR se volverá aún más sostenible gracias a las futuras inversiones que aumentarán sus ingresos por alquiler. A largo plazo, la expansión de la REIT también puede permitirle aumentar su ya alto rendimiento de dividendos. En conclusión, las tres acciones de dividendos mencionadas anteriormente son buenas opciones para las personas que buscan un ingreso pasivo mensual. Todas ellas tienen un historial de pagos de dividendos consistentes y ofrecen rendimientos atractivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de los dividendos no es una garantía de rendimiento futuro. Antes de invertir en cualquier acción, es importante realizar su propia investigación y evaluar los riesgos involucrados. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.